¿Dan seguro social? No, porque como te dije, no es un trabajo, es una prestación de servicios profesionales. Yo pongo los pasteles del Costco y usted tiene que ponerse en un crucero a venderlos en un horario de 9 a 5 pm de lunes a sábado. ¿Y de cuánto es el salario? Te repito, no es un trabajo, es una prestación de servicios. Sí, bueno, pero por prestación de servicios también tienes que pagar, canijo. Te vas a llevar 15 pesos de comisión, así que prácticamente depende de ti cuánto generas al día. Hay chavos que en un día se andan metiendo más de 500 de puras comisiones. Esto es básico, el cabrón que no sabe nada de leyes y así, digo yo no soy experto. Yo llegué a conocer gente que, yo no tengo que pagar impuestos, pues ¿por qué? Ahí me paga una empresa gringa, y dices, no güey, estás pendiente. Ahí sí es horrible, o sea, eso también debemos entenderlo. También entre la gente, entre la gente que no es rica, hay gente que es bien mierda, o sea, muy jodida, o sea, muy explotadora. Hola, gente de Chilaclips exquisitos. Con motivo de que recientemente se viralizó un hilo donde un escritor o editor andaba quemando a la revista de videojuegos donde trabajaba, pues mucha gente volvió a revivir el eterno debate, o ya ni debate, porque no es como que la gente lo esté peleando, más bien la eterna realidad del mexicano, las chambas abusivas, ojetes, donde pasan cosas tan siniestras y surreales que son la meca de la irreverencia, o sea, donde pasan anécdotas tan tontas que tú dirías, pero esto no es real, ¿no? Esto es una película de ficción, es comedia, ¿no? No es real. Este se llama la camiseta, está bastante bueno, y vean esto, probaron la semana laboral de cuatro días y tuvo tanto éxito que decidieron mantenerla. Esta es en Portugal. Es real, gente, si al final se tratara más de producir más, producir más a lo loco, ya hubiéramos puesto eso. Ya se hubiera puesto eso de una jornada laboral más corta, de cuatro días. ¿Por qué? Porque adivina, o sea, imagínate, carnal, esto es un conocimiento arcano que a los grandes empresarios se les va, güey. Que el trabajador que descansa y está fresco, no más, güey, hace todo más rápido. Güey, es que si aplicaran la misma lógica que se usa para las empresas mexicanas, si aplicaran la misma mediocridad, ¿por qué es mediocridad? Es el pendejismo. ¿Para las guerras? Pues no, güey. Cualquier general aplicando esta lógica pierde. Imagínate, pones a tus hombres, a tus efectivos más cansados en el frente y no los descansas, no tienes fuerzas de refresco detrás. Pierdes, pues porque, güey, tus fuerzas están... Estánidas, se les va la onda. Y esto no es ni siquiera es izquierda, de hecho es hasta de derecha la visión, porque así generan más dinero. O sea, terminas generando más dinero y tienes más tiempo para, no sé, tener hijos, tener familia, vivir, consumir. O sea, ni siquiera es como que tú dijeras, este, 30 años de experiencia, educación mínima, educación media superior, 20 años de experiencia. Disponibilidad de viajar, sí, edad entre 20 y 50 años. O sea, güey, ¿cómo vas a tener 20 años de experiencia teniendo 20 años? O sea, ¿cómo? O sea, la única manera es que tuvieras ya 40 años. Les paso contexto. El último día que hubo un presentador que se llama Daniel Bisogno, Bisogno, y ahorita en este exacto momento está en terapia intensiva. O sea, está entubado. Está debatiéndose por la vida. Ese día el carnal ahí chameando y le andaban cagando, ¿ve? Daniel Bisogno castigado. O sea, le está cagando porque llegó tarde y ese güey en la madrugada de ese día se fue a terapia intensiva. O sea, ahí se está muriendo el güey. Eso no es raro. O sea, dentro de la historia laboral, alguien más me puso eso de que creo que le falleció su mamá o algo así. Primero se accidenta la mamá, sale corriendo hacia allá, explica, oye, fíjate lo que pasó, que fíjate lo que pasó, ¿no? Pues mi mamá, este, mi mamá, este, falleció, este, entonces por eso no voy a llegar hoy porque no, no, no mames, ¿cómo es posible? O sea, es que ustedes nada más van a echar la hueva. No hay pedo, te lo, te lo saco de tu día, te lo saco de tus vacaciones. Está bien, todo bien. O en este caso, estás todo enfermo, estás todo podrido, pero ni modo, carnalito, tienes que producir, tienes que estar aquí, güey. Está como el patrón que te dice que si vas al trabajo aún si te accidentas y no más. En las chambas eso falta mucho, pasa que tú eres un número más, incluso, y sobre todo en medios de comunicación, en medios de comunicación, cada segundo, cada minuto en pantalla es valiosísimo y todos están matándose por conseguirlo, por conseguir más. ¿Se abusan de los trabajadores de esa manera es porque los derechos de los trabajadores no te los explican? Sí, también, pero también porque hay mucha banda que es como, güey, pues es que un día tú vas a ser el dueño de la empresa si te dejas chingar. No, amigo, ¿por qué hubieras, por qué preguntas por el sueldo? Hubieras preguntado por otra cosa, por ejemplo, ¿en qué puedes aportar al trabajo? El horario es de ocho y media a siete, pero pues ya me decepcioné, quería gente de compromiso, pero solo buscas el dinero en vez de experiencia. Pues sí, yo no trabajo porque me encanta trabajar, o sea, no, o sea, y la bronca es que te lo dicen en chambas como call center, como rellenador de hoyos, como sacador de basura. Güey, ¿cómo voy a amar este pinche horrible trabajo? ¿Cómo voy a amar lidiar con un montón de gente molesta e inocua y completamente nefasta todo el perro día? No, pues yo creí que venías por la experiencia. Ah, perfecto, tú me estás dejando en claro que literalmente tu trabajo solo sirve para entrar un rato, hacer experiencia y mandarlo a la chingada, porque es patético, es poca cosa la empresa. Porque esos son, son el escalón de entrada porque eso es lo que están destinados a hacer siempre, poca cosa. Vean, el carnal todavía le respondió muy bien. Gracias de todos modos. No, pues ojalá lo tomes en cuenta en tus próximas entrevistas. Mi consejo es que no preguntes por sueldo hasta que ya lo consigas. Lo peor de todo es que esta mierda sí pasa, o sea, si hay trabajos donde... No, ya, ya me perdiste. Es que ya me perdiste, ya me perdiste, güey, no manches. O sea, es que verdaderamente tú nomás estás interesado en el dinero y uno... O sea, es que es tanta la búsqueda de cualquier méndiga ventaja para joderte al otro que ya ni siquiera le das la información. Oye, imagínate que vas a ir a rentar un maldito departamento y no te dicen cuánto te van a cobrar el departamento. No, es que primero es si te va a gustar la experiencia de vivir aquí. Una y otra vez, cuando mencionas la palabra experiencia, sabes que te van a meter el... Saben que te van a ensartar de una manera tan brutal, tan extrema. O sea, aquí es para quienes buscan una experiencia vintage. Es, ah, yo busco tantos metros, tantas ajá, al precio del lugar. No, pero es que aquí es una experiencia. Es que este trabajo es una experiencia. Vas a obtener mucha experiencia y vas a vivir muchas cosas. Sí, yo busco dinero. Pero cuando yo quiera vivir una pinche experiencia y todo eso, lo pago, ¿sí? Hay formas de pagar por ello. No, 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 pero es que es una experiencia. Igual, cuando te van a meter una pinche secta. No, es que, hermano, deben tener algo. O sea, usted está dando su dinero. Pero la experiencia que uno se lleva al estar aquí, al ver esta situación... Ah, ya, 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 güey, ya. Lo que también me cago es cuando nos quejamos del sistema y no falta el pendejo decir, no te quejes, pinche. Es que la bronca es que ellos son como, ah, ese güey que se queja es por huevón. ¿Tú crees que en Alemania, que es uno de los países más productivos, en los países más productivos, ¿tú crees que allá la gente está en plan, güey, no hay que quejarse nunca? No, allá al contrario, son gente muy rigurosa, muy centrada en que se necesita la mejor herramienta, se necesita la mejor comida, se necesita la mejor capacitación si quieres hacer el mejor trabajo. No hay de otra. Este pensamiento de que, pues lo que no se puede con la herramienta ni la capacitación hay que sacarlo con chamba, es el pensamiento más pendejo que hay, el pensamiento más antiproductivo. Sí, güey, ese es el problema. Tú en 48 horas produces lo que otro güey produce en 32 horas. ¿Por qué? Porque 12 de esas horas ya estás tan cansado, tan nido, y a veces ya ni estás haciendo nada, nada más estás matando tiempo en la oficina o en el lugar donde estás. Porque no estás bien descansado, el cuerpo tiene un límite. Aún siendo un atleta, tiene un límite. Segundo, porque igual no hay las mejores herramientas, no hay los mejores sistemas, no está bien administrado, puede que hasta te paguen mal. Y entonces te dicen, pues todo lo que no se puede hacer, ¿verdad? Con planeación hay que sacarlo con esfuerzo. Por eso, carnal. Ese es el problema, ¿no? De hecho, el que es pro pobreza, el que es verdaderamente un fan de la pobreza, el que verdaderamente es un fan de la falta de productividad y del poco trabajo, eres tú, güey. Porque eso ni siquiera lo dicen los capitalistas, eso lo dicen los pendejos que no saben hacer negocios. Eso lo hace la gente que no sabe hacer un negocio ni llevarlo adelante. Dice, una vez estuve en entrevista para trabajar en una cadena de cafeterías como aprendiz de maestro churrero. Ah, creo que ya sabemos cuál es, ¿no? Todo iba bien hasta que me preguntaron por qué quería trabajar con ellos. Yo respondí que, pues, no es que quisiera trabajar con ellos específicamente, sino que necesitaba el trabajo. La expresión de la entrevistadora cambió y de ahí en adelante todo fue más como apresurado. ¿Qué quieren que les diga? ¿Que el trabajo de nuestros sueños es hacer churros nueve horas por siete mil pesos al mes? No sé qué tienen en la cabeza. Y eso es la bronca. O sea, siete mil perros pinches pesos al mes. Es que eso no te alcanza para nada. O sea, en el Estado de México, si quieres rentar una casa, una casa, sí, si te hace falta mínimo cuatro mil, cinco mil pesos, ahí está, la mitad de tu salario. Y habiendo ya hablado con el otro lado de la ecuación, para que te puedan rentar una casa de cuatro mil, tienes que ser capaz de demostrar que ganas el triple, por lo menos el triple, de lo que te van a cobrar de renta. En la despensa de lo que vas a comer en el mes, se te van a ir fácil cuatro mil. Salud, olvídate de tu salud, carnal. No, es que, por ejemplo, en la endoscopía que me hicieron hoy, en la endoscopía me costó ocho mil pesos, de golpe, así ya, pelas, rápido, ya, o sea, se acabó el salario, güey. Y eso es para un pinche estudio, para un estudio, o sea, ni siquiera es para la medicina, para nada de nada. Y justamente lo que dicen aquí abajo es, si lo que buscares no cobrar, le pediría trabajo al Eugenio Derbez. Justamente, vamos a ver ese momento de oro, güey. Si escucharon, si escucharon lo que dijo, yo trabajo como, dijo la N-Worth, chavos, dijo la N-Worth. Yo tengo fe en todas porque las hago no pensando en el dinero, y eso es algo que tengo muy claro. No me gusta pensar, cada vez que me dicen, es que esta es más caro, y digo, no me interesa saber, yo no más quiero... Voy a citar a A-Train, ¿sabes? You know, the only people who say that are the people who grow up with money. Así es, exactamente. Los únicos canijos a los que les he escuchado decir, es que el dinero no importa, son a los güeyes a los que les sobra, los que siempre han crecido en ello, los que nunca han tenido jamás carencia de él. Así es, o sea, es como la gente bella, que está súper guapa y todo eso, y dice, no güey, es que la imagen es lo de menos, eso no importa, yo solo me la acerco a la gente y les gusto, y, ah, sí, sí, sí. Si quieres, está bien, nos llevamos en ese barco, pero entonces a la hora que vengan las ganancias, le vamos a... yo le digo, no me hables de eso, no quiero escuchar, a mí me gusta este barco, porque si no, el momento en que tienes que empezar en hacer dinero, creo que las cosas se salen mal, es como un karma del universo. ¿Tú no crees que... Un karma del universo. Lo que está diciendo tiene algo de razón, y es que efectivamente, o sea, este carnal acaba de decir básicamente la idea de la mentalidad de... mentalidad de... la mentalidad de carencia, la mentalidad de pobreza, y no me refiero a la mentalidad de pobre, no, me refiero a que, efectivamente, una de las cosas que necesitas para hacer dinero es tener tanta riqueza o tanto dinero, o sea, uno de los caminos más rápidos a hacer mucho dinero es tener suficiente dinero o capital acumulado para que puedas meterte a cualquier empresa, te puedas meter a cualquier emprendimiento posible, y así probarlos todos, hasta que encuentres uno que te deje todavía más dinero. Vaya, la idea de, bueno, le metí 100 mil, 300 mil, 400 mil pesos a esto y no salió, pero no pasa nada, pues todavía no me muero de hambre. Eso es lo que no puede hacer la gente pobre, no por su mentalidad, sino porque no pueden hacerlo, literalmente. No pueden decir, bueno, y si pongo un puesto de esto, ¿por qué no tienen el dinero? O sí lo tienen, pero si lo gastan en eso, ya no van a comer, ya no van a pagar la renta, o sea, no van a vivir. Decía A-Train Basado, the only people who say that are the people who grow up the money. La única gente que dice eso es la gente que creció con dinero, o sea, cuando ya acumulaste, cuando ya tienes tu inversión y todo esto, pues ya te puedes meter y decir, bueno, chance esta empresa, tal vez este proyecto funcione. Y si funciona, uff, qué chido, se llaman inversiones de riesgo. Si no funcionaba, pues ya que, son cosas que son. Los chavos hoy en día piensan mucho en la lana, en hacerla y totalmente. Los chavos hoy en día piensan mucho en la lana, ¿por qué crees que será? ¿Por qué? O sea, ¿ustedes por qué creen, gente? ¿Por qué creen? Tú tienes hijos, te lo pregunto, porque tienes hijos, yo también. No va, güey, aparte, tú tienes hijos, ¿no? O sea, pero ellos no son así. Pues claro, güey, o sea, literalmente esos carnales viven de su apellido. Bueno, ahorita ya no tanto, pero, pues güey, o sea, todos estaban clavados en la industria del espectáculo y de entretenimiento. Con un apellido bien potente desde nacimiento. O sea, es que ahí ya ni siquiera es tu cartera, es tu apellido. Conoces a una persona con bastante dinero, bastante poder, cuando su mendigo apellido les abre puertas. O sea, ni siquiera al dinero, ni el talento, ni nada. Solo con su apellido basta. Ahí es cuando entiendes de verdad cómo funciona el asunto. Dice, el último trabajo en el que estuve cuando aún estaba en mi país fue en una empresa de químicos de limpieza. La manipulábamos los químicos puros, las máscaras no servían, los gases las atravesaban. Mis manos tenían contacto directo con esos corrosivos porque eran tan potentes que disolvían los hueses. O antes, al final de aquel año, la jefa se autopremió en una presentación por su duro esfuerzo en el trabajo. Es mi tía. No, no te pases de ir. Es que el pedo es que ni siquiera la quieran hacer ya. Cobrar tu pinche salario no es que ya te quieras volver famoso o que ya quieras volverte millonario. No, es que la renta te la cobran ya. No puedes pagarle con experiencia la renta ni comer de experiencia. Si se trata de dinero es de dinero, si se trata de fama es fama, porque así fueron educados, ¿no? Así los educamos a la inmediatez. Entonces ellos quieren una recompensa inmediata. Totalmente. Y nosotros trabajamos distinto, ¿no? O sea, nos formamos diferente. ¿De qué hablas? Pero si Eugenio Derbez de niño ya era técnicamente famoso. O sea, este güey ya era famoso. O sea, creo que como a los veintitantos ya era famoso el sujeto. O sea, prácticamente él no sé de qué habla. No es como que tú dijeras, no má, güey, pasó veinticinco años. Veinticinco años para llegar a la televisión. Trabajando, barrio. No, este güey ya por su... O sea, este güey técnicamente tenía que ir a las oficinas. Perdón, tenía que ir a los estudios para estar ahí. Tenía que ir a los estudios de vez en cuando. O sea, ahí trabajaban todos. O sea... Volvemos a lo mismo, volvemos a lo mismo. La mayoría de los mexicanos y de gente de otros países, si pasa dos meses sin cobrar, ya se la peló. Lo van a sacar a patadas de donde renta. No va a comer. No va a comer. Ya lo saben, banda. Si ustedes quieren, si ustedes quieren que les hagan, les echen losa, les aplanen las paredes, llamen a Eugenio Derbez, güey. Ya cuando te diga, bueno, a ver, ¿cuánto te voy a cobrar? Ah, no, no, güey. No me gustó tu trabajo, pero... Pues ya no salió el proyecto. O sea, las paredes y el techo ya se me quedan. Ni modo que... Ni modo que lo tumbemos, ¿verdad? Pero ya no quedó el proyecto. Sale, güey. Gracias. Gracias por tu trabajo. Y si me... Lo que sea. Y el dinero es algo que ya es como... Ah, por cierto, y... ¿Cuánto vas a cobrar? Lo objetivo. Totalmente de acuerdo. Y ahorita yo, joven al que le hablo, Adela. Jóvenes que veas te dicen, ah, es que me encantaría trabajar contigo. Algunos, otros no. Pero les hablas a los jóvenes. Exacto. Ahí dijo la palabra clave. Trabajar. No dijo colaborar. Si fuera colaborar, sí, Eugenio. Sácate de pedo. ¿Cómo que me quieres cobrar, güey? No. Trabajar. Trabajar. Estipulado en la ley del trabajo, güey. O sea, es que hay una ley de eso. O sea, no es como que nosotros nos lo estemos inventando. Ahí está la pinche ley. No sé, te voy a inventar. Oye, necesito que me trabajes en mis redes sociales. Trabajes. Otra vez. Otra vez lo dijo, eh. No, no, no. Necesito a alguien que viene en mis redes sociales. Y tú te ves chavo y le sabes a las cosas. No va a ver sus mamadas. Tú te ves chavo. Tú te ves chavo y le sabes. O sea, estás joven, entonces sabes de redes sociales. Ay, cabrón. Ay, no. Pues con razón este güey dice esto. No sabe ni qué pedo con las redes sociales. O sea, quiero ver si te vas conmigo. Sí, claro que sí. ¿Cuánto me van a pagar? No puedo creer. Es increíble. Es que no mames. Es que es increíble. Es que güey, imagínate. ¿Cuánto? Es que imagínate. Pagaron güey. O sea, ustedes. Ya estarán contentos. Al fin nos rompieron. Al fin. Gente, yo creo que lo más importante es que dejemos de cobrar. Dejemos de necesitar dinero para vivir. Para que Eugenio Derbez, pues no se saque de onda. Hay que cuidarlo, ¿me entienden? Es un ser de cristal. Que cuando le pides un pago por tus servicios, el cabrón se quiebra. Y ese es el pedo. Dice por un lado, a mí no me importa el dinero para ese proyecto. Pero sí me importa el dinero para pagarle a un güey que me está trabajando algo. O sea, decidete. Maldita sea, decidete. Te importa o no te importa el dinero. Ah, es que yo no lo cobro. Sí, bueno, ese es tu pedo. Yo conozco gente a la que le gustan las patas. Le gustan las patas. O sea, hace cosas indebidas con fotos de patas. ¿Y eso a mí qué, güey? O sea, no por eso yo también lo voy a hacer. O sea, decidete, güey. Tú eres capaz. Porque no te importa el dinero. De pum, te voy a trabajar y a cambio. Pues bueno, güey. ¿Por qué no les trabajas a ellos? Va, no les pagues. Pero trabájales. O sea, grábales algo. Escríbeles algo. Recomiéndalos acá. Haz eso, güey. O sea, págales con trabajo, güey. No, pues eso. O sea, es pura contradicción tras otra. No, es que a mí no me importa el dinero. Yo ni pienso en eso. A mí me importa que funcione un proyecto. Ah, pero. Pero no sea dárselo a un güey. Ay, sí me importa el dinero, ¿verdad? Ay, sí. Sí, sí, sí. O sea, es que... Me enoja. Yo en eso no tengo... Es como voy a trabajar con Eugenio Derbez, caray. O sea, aunque no me pagues, ¿sabes? No, porque aprendes. Porque eres... O sea, uno también tiene sus ídolos cuando eres chiquito, ¿no? Total. O sea, literal es porque uno tiene sus ídolos. O sea... Literalmente la idea es... No, no te... No me debes... No te voy a pagar porque a huevo veías mis chistes que me escribía Gus Rodríguez. Te juro que a mí o que me llame alguien que no os conozca yo. ¡Claro! A Juan Pérez si no sea mi ídolo. Yo no le cobro en el primer minuto. Y aparte... Pues es eso, güey. Entonces págales con trabajo a estos güeyes. Veles a echar la loza, a planar, a barrer, ¿no? O sea, si el dinero te caga y te molesta, está bien, güey. No les pagues con eso. Págales con trabajo, güey. No sé. Pero bueno, desde el home office, no. Y desde eso. ¿Y de qué hora? ¿Qué hora? ¡Ay, no! Exacto. Madre, ¿cómo les da pinche risa lo del home office? O sea... ¡Ay, home office! ¿Y de qué hora? ¿Qué hora? ¡Ay! ¡Ay, jaja! Por ejemplo, para un community manager. Pues no necesitas que el cabrón esté ahí a las 2 de la madrugada. Pues no. Es contraproducente. No mames. O sea, es que hasta se ríen. Así como, no mames. ¿Cómo ves esos pendejos? No mames. Piches, güey. O sea, ¿cómo ves esos piches? Come cuando hay rascacazuelas. O sea, güey. Yo aquí estoy viendo. Ahí yo podría. Yo ahí podría ver a Alfredo Adame. O sea, perfectito. Cosas que. Cosas que pudo haber dicho Alfredo Adame. Pero en realidad dijo Eugenio Derbez. Así es. Fácil, güey. Y es eso, güey. Les caga el home office. Pues, ¿qué tiene de malo, güey? Está bien que no sepas agarrar las redes sociales, güey. Está bien. Pero, o sea, al menos el WhatsApp sí lo sabes manejar, ¿no? O sea, para mandar un mensaje. Oye, Néstor, que me des esto y tal y tal. O sea, así se puede hacer home office, güey. Pues bueno, eso. De aquí viene este tipo de pensamiento. Así es. Me ofrecen un aumento si regresó. ¿Fue mejor salario o ya no te gustaba? Hola, Benito. Si no te gusta el nuevo trabajo y gusta, regresa a avisarme. Que pidas lo que quieras, pero que regreses. De ese escuchamos anécdotas la otra vez. Uno de los primeros chileaclips donde leímos anécdotas tontas. Y era de que un güey. Porque eso es lo que me encanta. Siempre hacen menos lo que es tecnología. En este caso Eugenio Derbez. Es que, güey, las redes sociales. No va el home office. El cum. Como dicen los chavos. La presión. Así es. Y acá es como. Le decían algo así como que el güey era de sistemas. Y dicen, no te podemos pagar más. Y él les dice, si no me pagan más, yo ya me voy. Yo ando haciendo el trabajo de tres personas. El güey las administraba. Les daba asesorías. O sea, andaba revisando todas las computadoras. Las actualizaba. Se hacía cargo de la gestoría. O sea, el güey hace un chingo de cosas. Digo, no. Si no me pagan esto, entonces me voy. Ah, que ándale, vete. Y ahí va. Este güey se va. Y a los dos meses le manda un mensaje. Oye, que regresa. Que por favor. Que te vamos a pagar. Y entonces, ¿qué hace este pibe? Les dice, no, pues es que yo ya gano más de lo que les pedía ya. La neta, si yo no me quería ir porque estaba cómodo. Pero, no. Entonces, pélenselo a ustedes solos. Sí, se les hizo mierda todo. O sea, es eso. También es esto de, pues las computadoras tampoco son tan necesarias, ¿verdad? Muchas veces es estupidez. En todo sentido. Muchas veces es una profunda estupidez. La que los motiva a ser así. En este caso, pues es eso. Este señor no sabía ni qué son las puercas redes sociales. No lo sabía. Este es el del que le mandaron mensajes para que regrese. ¿Qué onda, raza? Soy planeador de producción. Duré en una empresa ocho meses. Cuando entré, les dije que quería 7 mil pesos libres por semana. Pero solo me dieron 5 mil libres por semana. Entonces, a los ocho meses que estuve hoy, fui a renunciar. Pero estaba buscando activamente trabajo de vez en cuando. Ayer firmé el contrato en una empresa mucho más grande y multinacional. Donde me pagan 7 mil 400 libres. Más fondos de ahorro y muchos beneficios. Cuando hoy fui a renunciar, se quedaron en shock. Todo el día me han llamado para negociar y así. Pero pues ya fue su pedo. Me hubiera quedado a gusto si desde el inicio me hubieran dado los 7 mil. Donde estaba. No hay mucho crecimiento. Y realmente lo que hacía cualquiera le puede hacer solo. Como que no saben usar Excel. Tenía mucho tiempo libre. Pero al horario era muy matado. ¿Ustedes qué me recomiendan? Tenía una compu gamer con dos monitores y escritorio en la esquina. Que significa que podía estar tranquilo en el tiempo muerto. Y usaba para trabajar en un side hostel. Hostel este güey. Pero ahora iré a una empresa muy grande. Donde hay mucho crecimiento. Pero no podré estar en YouTube. O trabajar en mi emprendimiento. También en el tiempo muerto lo usaba para aprender más fórmulas y macros en Excel. Lo que es una empresa grande no creo que me dé chance al final. En los 8 meses que estuve aprendí mucho de la empresa. Pero no le veo mucho futuro a ese outsourcing para una empresa más grande. Gente, si hay buenos trabajos allá afuera. Obviamente requiere que tú también seas un pistolón. Pero sí hay muchos trabajos allá afuera. O sea, tengo un conocido que se accidentó. Y el jefe le marcó y dijo. Yo voy a pagar por todo. Te voy a estar pagando un salario. Tú no te preocupes. Para que te recuperes y regreses chido aquí a trabajar. Y justamente hace un tiempo hice un video sobre la ley más absurda del mundo. La ley Silla. Y es que era esta idea de que te dejaran sentarte en tu trabajo. Por fin se aprobó. O sea, se tuvo que hacer una perra ley aquí en 2024. Para que trabajadores como los que están atendiéndote. Pasando los productos. Pup. Pup. Se puedan sentar. Imagínate. De hecho, se había hecho viral. Aunque no creo que lo encuentre. Unas informaciones que pasaba Walmart. Para las tiendas ahorrera. Porque ellos les ponían un tapetito ergonómico. Unas indicaciones de. No te pares así. No te pares de esta manera. Párate así. Mejor párate así. Porque si no se podían lastimar la espalda por todo el tiempo de pie. O sea, preferían gastar dinero y tiempo en indicarle a la gente cómo pararse. Que en darles una pinche silla. Y en parte es por lo mismo. De que. No, no, no. Es que sentados se ven mal. Se ven como si estuvieran echando la hueva. En parte por eso. Y eso tiene que ver con la idiosincrasia de parte del mexicano. El mexicano es un masoquista. Le encanta que lo latiguen. Que lo hagan menos. Que lo humillen. Solo así siente que se está realizando en la vida. Y hablando de ponerse de pie. Dice. Es que siempre tienes que estar parado. Imagínate que viene el rey y te encuentras así. No manches. No, sí, sí. Pues claro. Pues claro que sí. Pues puede ser. Puede pasar. Dice. También olvidé mencionar que el pago era paupérrimo. Mis manos se hincharon. Y cuando fui a consulta me recetaron un medicamento muy caro. Que tenía que tomar una píldora cada día. Mis manos estaban rojas. Y empecé a tener dólares en las articulaciones. Por suerte no vi una de otra de mis tías que es doctor. Resultó ser bastante comprensivo y me vendió el medicamento barato. Aún así consumí una parte importante de mi sueldo. Trabajé en un parque de diversiones que le pertenecía a una de las personas más ricas del país. E igual nos pagaban creo que mil, mil cien pesos al mes. Digo a la quincena. Todos se me iban pasajes. O sea no terminaba ganando nada. Era basura. Cuando trabajaba en un local de zapatos. A los dueños les daba como un escozor vernos sentados. Estando 12 horas de pie. En Maquilaki en Tijuana trabajamos sentados. Al menos en la mayoría de los lugares desde hace tiempo. Si es que es más que nada en trabajos públicos. Digas Starbucks y otros más. Porque si hay gente que siente wey. Que son huevones. Que son pinches perezosos. Si te sientas un rato. Y ay eso se ve mal. Ya no quiero comprar aquí. Dice a mí me decían que era por respeto e imagen para el cliente. Es que si hay gente estúpida. O sea verdaderamente si hay gente estúpida. Porque no les puedo decir de otra manera. Que se ofende si te ve sentado. O sea en trabajos que no lo requieren. Estamos buscando tu talento para incorporarte como auxiliar contable. Los requisitos son licenciatura trunca. Experiencia 4 años en despachos contables. Uso avanzado de Excel. Uso intermedio avanzado de Contact Paki. Te ofrezco mil quinientos quincenales. Mil quinientos quincenales. Es lo que yo trabajaba. Es lo que yo ganaba de conserje hace 10 años. No es cierto. Hace 12 años. Es lo que yo ganaba de conserje hace 12 años. O sea estamos diciendo que desde entonces el aumento de los salarios. De la inflación. No. Se siente que es algo bajo el salario. Licenciada Rosy. ¿Podría ayudarme un poco más? Si mira es que por eso queremos gente con licenciatura trunca. Porque esto hasta eso es a lo que pueden aspirar alguien mediano sin carrera. Y es solo lunes a viernes. Sentado con clima y una hora de comida. Aprenderás más acá que en la universidad. Me encanta porque siempre te lo venden como si fuera altruismo. Si güey es para que aprendas. A ver. Justo gente esto que acaba de decir. Aquí nos está dando un grandioso ejemplo. De uno de los usos más crueles y cínicos que tiene la educación. Este verso de aquí. Hasta eso es a lo que puede aspirar alguien mediano sin carrera. La educación es una gran escalera que muchos, sobre todo las personas que vivimos en los centros más marginados, podemos usar para que con esfuerzo e inteligencia podamos llegar lejos. O salir por lo menos de la pobreza. Pero también, en el caso de otras personas, lo usan como la gran excusa, la gran explicación de que exista la pobreza. De repente, la corrupción política, la violencia, las guerras, no, nada de eso importa, ¿no? Tú eres pobre porque estás güey, no estudiaste. Y acá es de, definitivamente acá es alguien utilizándolo, alguien diciendo, pues es que justo por eso buscamos canijos que no tengan toda la educación. Porque así nos podemos permitir pagarles una porquería. O sea, a mí me beneficia esta estructura que dice, tú te mereces menos. Tu pobreza y tu marginación está completamente justificada. Y eso es lo que muchos creen. Ah, pues es que estos güeyes son pobres porque no estudiaron. Y cuando sí estudiaron y tienen un título, ah, pero es que hubieran estudiado una carrera mejor. Cuando sí tienen una buena carrera, ah, pues es que siempre es eso. O sea, ya ni siquiera tiene sentido. Cuando era repartidor de agua, trabajaba en un local pequeño. Solo éramos dos repartidores y repartíamos a gran parte de la colonia. El chiste es que mi compañero se peleó con la jefa y lo corrieron. Al poco rato me dijeron que ahora yo haría todas las entregas que antes eran repartidas. De 100 pesos que ya ganaba, me querían subir a 140. No, más mínimo, la mitad, 150, o sea, qué demonios. Es el pedo que siempre que despiden a alguien no lo reemplazan, sino que te dan más chamba siempre en las empresas. Miren, ahí hay una regla, o sea, es que esto ya está estudiado. O sea, ya hay un maldito estudio científico sobre esto. El güey que más trabaja no es al que más premian, es al que más trabajo le van a dar. Entonces, en las organizaciones que no funcionan, sí necesitan al güey que te salva, al que trabaja más que todos. En las organizaciones que funcionan bien, te van a decir, carnal, ya trabajaste mucho, relájate. Si tú nunca te dicen eso, si nunca nadie te va a decir que no hagas de más, entonces, por favorcito, lo que debéis de hacer es no matarte trabajando, porque solo te van a cargar más trabajo. Te vas a convertir en ese todo, en el que haga todo. Y lo peor de todo es que no te van a subir de puesto, porque güey, es que estás ahí donde te quieren. ¿Para qué voy a subir de puesto, cambiar de puesto al güey que lo hace todo? Literal, mi organización, empresa, deja de funcionar sin él. Mis tíos tienen una empresa y creen, me hacen eso. Si ven que hacen las cosas bien, te echan más trabajo y no suben el sueldo. Pues sí, porque al final, en esas organizaciones, dependen de la explotación del trabajador. O sea, dependen que el trabajador se exprima para su ganancia. No dependen tanto de lo bien organizado que esté la administración. Uno, si uno quiere un gran negocio que crees que se expanda y la rompa, tienes que depender de una correcta organización, de utilizar, vaya, la ciencia, carajo. La idea es así, tu contrato dice, tú haces esto y se te paga por esto. Hasta ahí llegas, fin. No más. Llevo un rato en el que trabajé muy poquito dentro de una empresa donde pagaban mil pesos a la semana. Parte de mis compañeros eran gente ya mayor, con dos, tres hijos. Y, güey, ese era su salario. Yo decía, ¿cómo chingados lo haces? O sea, ¿cómo es que comen todos? O sea, ¿cómo comen ellos con mil pesos? No, no a la semana. Creo que era la quincena, lo peor de todo. O sea, ¿cómo comen cuatro morros con mil pesos a la quincena, güey? ¿Cómo? O sea, yo también pienso y digo, pues, güey, si la neta te riges con estos principios, tu empresa nunca va a crecer y tú, pues, siempre vas a estar ahí. Entonces, realmente, tu destino es... Eres el mismo que al que le auguras al trabajador. Estar siempre en una empresa pequeña, sin historia. Y siempre estar ganando la misma porquería. Hay un sueño americano que, claro, me van a decir, ay, pero es por muchísimas cosas. Y en Estados Unidos, sí, sí, sí. Pero hay una cosa bien importante en Estados Unidos. Se llama Mentalidad. Se llama Mentalidad, güey. Se llama Mentalidad. Hecha es el jefe de procesos de una gran compañía allá. O sea, una de las grandes, de las chonchas. Y él lo dice claro. O sea, ese güey da una opinión profesional, opinión informada. Y él lo dice claro. Los estadounidenses no quieren trabajar la mayoría de las veces. Si en muchos lugares se contrata mucho mexicano, es porque son los únicos que están dispuestos a hacer ese trabajo pesado. O sea, literal. Dice, no, güey. Él lo dice el Hecha, sí, con su acento. Pero es que, güey, sí hay trabajo. Pero estos güey no quieren jalar nada más. No, no me salió el acento, pero es eso. Entonces, perdóname. ¿A quién le hago caso a una persona que fue a Estados Unidos? O sea, que fue a Estados Unidos y vio y dijo, ah, nomás se ha de funcionar. O a un canijo que lleva varios años viviendo allá. Y es jefe de operaciones. Perdón, es el jefe de producción. Claro, de una planta. De una de las empresas con más empleados allá en Estados Unidos. ¿Quién? Ahí todos creen que se puede. Y sí, hay más razones para creer que se puede. Porque hay más. Claro, allá todos creen que se puede, pero ¿cuántos lo logran? O sea, has visto Detroit, has visto... O sea, eso sí estoy de acuerdo. Allá todos creen que se puede, pero realmente eso no involucra que vayas a hacer las cosas bien. No, no, no. Hay historias de éxito que te dicen que se puede. Pero yo creo que gran parte del problema de Latinoamérica y la razón por la que amo Cracks Podcast y todo lo que haces es una crisis de inspiración. Sí hay una crisis de educación. ¿De verdad? Es una crisis de inspiración. Le voy a decir al señor que nos amenaza con armas largas y que le cobra... Y que no deja que haya nuevos negocios que... El problema es la inspiración. A esas tantas comunidades donde no hay ni carreteras, no llega ni el agua. Es que, güey, se tienen que inspirar, güey. Crean que se puede, güey. Es más, voy a ir a Detroit y les voy a decir, güey, es que se tienen que inspirar... Ah, no, verdad, es de Estados Unidos, perdón. Ustedes no, o sea, ustedes son pobres, pero... Y tienen mucha delincuencia y les va muy mal. Pero, ¿cómo era? Sí, bueno, fingiremos que ustedes no existen, ¿sí? Para que mi chaqueta mental funcione. ...por ejemplo, pero la educación la buscas cuando ya tienes claro por qué quieres estar educado. Y para... No, la mayoría entramos al tema educativo tal como entramos en nuestras religiones. Desde que nacemos y antes de que tengamos pleno uso de conciencia se nos meten esos sistemas. Y mucha gente, pues, llega a una edad donde dice, bueno, ¿y para qué chingos estoy estudiando? Ah, pues, por el dinero, ¿no? Para querer estar educado tienes que estar inspirado. Yo siempre le digo al equipo que... Inspirado, o sea, es que ¿para qué sirve...? Ah, yo me pregunto, ¿esta gente alguna vez ha visto a una persona pobre en la vida? ¿Alguna vez? Porque si tú vas al barrio, lo que vas a ver son un chingo de negocios. Vas a ver un chingo de gente que, aunque ya trabaja de esto, también tiene este segundo jale, tiene esta segunda chamba, también tiene este pequeño emprendimiento. Se están moviendo todo el tiempo. Siempre. No, o sea, inspiración hay. ¿Sabes cuál es la inspiración? No morirte de hambre. No morirte de hambre, carajo. Ya, o sea, neta, ¿qué más inspiración puedo creer? Entonces, o sea, ya nada más faltaba que dijera. O sea, los mexicanos que se van a Estados Unidos ganan más dinero y se compran la troca y los jordan porque allá se inspiran. No, pues, claramente los salarios son más elevados allá. Confirmo, recién acaban de activar el evento FIT en mi empleo. Es un sistema de identificación por los trabajadores legales, pero mis jefes gringos siguen ignorándolo para que no se vayan todos los trabajadores del puesto de cocina. Solicita empleada, requisitos, disponibilidad de tiempo, mayor de edad, responsable, efectividad para atender clientes, efectividad para hacer cuentas y cobrar. De 8 a.m. a 9.30 p.m. Con dos horas de descanso, con dos horas de comida. O sea, pero vas a seguir jalando. O sea, puedes comer esas dos horas, pero vas a seguir jalando. Y va a ser una hora en la mañana y otra en la noche. O sea, son 11 horas de trabajo, gente. 11 horas y media de trabajo. O sea, ¿cuánto, güey? O 1.100 pesos semanales. Y lo canijo es que no dices si tienes un... Sí, sí tienes un día de descanso, pero solo uno. O sea, 11 horas, 11 por 5, son 55 horas de trabajo a la semana. No, no, es que... Es que eso no, ¿no? O sea... Se solicitan personas que quieran vender cheesecake en el semáforo. Por cada que venda, son 20 pesos de comisión. Ojo, no sueldo, solo comisión. Semáforo de Pipila y semáforo del Parque de las Aguas. O sea, imagínate, güey. Tú vas... Ya no más falta que también tienes que ir a comprarlos tú. Esto sí ya aquí. O sea, yo todo este tiempo había dicho... Pues, güey, el Oxxo es para comprar al mayoreo, para revender. Sí, sí, sí. Pero esto ya es una barbajanería. O sea, ya aquí ya directamente es no hacer nada, güey. O sea, aquí nada más vas a comprarlos y poner otro canijo a venderlos. O sea, esta gente cree que es el hack de dinero ilimitado. No, qué horrible. Absolutamente horrible. Y es eso de que no es un salario, es comisión. Otra cosa que se hace acá, y de la que tienen que cuidarse mucho, es de que luego te piden firmar hojas en blanco. Y esa hoja en blanco, pues, ponen que... Ah, sí, yo renuncio. Oh, my. Busca enfermera o enfermero fuerte para cuidado de una paciente geriátrica. Lunes a viernes, 10 horas al día, 2,000 a la semana. Mmm, no suena mal. Sábado y domingo, 10 horas al día, 900. ¿Qué? ¿Pero por qué te van a...? Ah, turno 2. ¿Pero por qué te van a pagar más por... Menos por el sábado y el domingo, güey? Bueno, no sé, no es cierto. Está bien feo el salario, de hecho. Y son 10 horas. Perdón, en banda. O sea, no. Dice, ¿cómo se puede vivir con un salario de 8,000 pesos y una renta de 4,000 a 5,000 pesos? No metido... No metido cómo pueden vivir los habitantes de Yucatán con un salario tan bajo y una renta tan cara. Sí, es que esa es la bronca. O sea, Yucatán también se está gentrificando tanto por chilangos, o sea, gente de la ciudad, de la Ciudad de México, canadienses y otros más. Estoy... Yo sé de un caso de un carnal que llegó, pagaba 4,000 pesos de renta por un departamento. Dos años se fue y regresó y ya le cobraban como 8,700 o un poco más de renta. O sea, se duplicó. Eso es una pendejadota. Una vez me topé con un güey en Facebook que decía que si se reducían las horas laborales se paralizaba toda la economía. Pues es que la bronca es que, de hecho, en otros países ya se redujo a 40 horas hace décadas. O sea, es que esto ni siquiera es un experimento extraño. ¿Cuáles son sus red flags desde la entrevista? Lo del título. ¿Qué les ha hecho decir por muy buena la empresa y la oferta ni de chiste me quedo? Mis experiencias han sido así. Allá por 2017 hacía home office. No ganaba súper bien y estaba consiguiendo un segundo trabajo. Pues hice la entrevista con esa empresa y todo pintó bien. En la oferta me decían que me iban a enviar escritorio y silla. Después de una semana me mandan correo y me dijeron que cambiaban la oferta en lo que me dijeron que el escritorio y la silla ya no me los iban a enviar, sino hasta el año de cumplir con ellos. Tres días antes de ingresar con ellos me vuelven a cambiar la oferta diciendo que el salario se había cambiado porque el puesto había entrado en fase de prueba. Todos los cambios me hicieron enojar y el día que iba a iniciar les mandé un correo de renuncia y en el título les puse por incompetencia de reclutadores. Me contactaron la semana preguntándome el por qué abandoné mi puesto y ya no le respondí. No ma. Después de un año volví a aplicar para un trabajo presencial por día ya que hacía home office de noche. Cuando la reclutadora llegó al punto de ¿Tienes segundo trabajo algo adicional que impida con tus funciones aquí? Simplemente respondí que no tenía ninguna interferencia. La respuesta de la reclutadora y una cara cínica fue Oh, vaya, qué bien porque por tu apariencia te ves muy fresco y aquí inculcamos a nuestros empleados a dar el máximo por su empresa y su salario por la forma por la forma y lo que dijo ya no volví a esa empresa. Eso ya pasó hace más de 10 años a veces pienso que fue el día de ayer Dice Mencionaban que el gerente hasta les hacía le amé los zapatos literalmente a los empleados y lo hacían. No mo. Reflex que me han tocado Que no respeten la hora de entrevista Tuve en par de entrevistas que se tardaron más de 50 minutos en atenderme ni se disculparon. Que el reclutador me diga que el ambiente laboral no lo toroera a cualquiera. Es que güey me encanta como así ves al sujeto más sonriente más fresco viene con su cafecito o sea es que todo es muy muy chic ¿me entiendes? Muy acá muy buena ondita tenemos muchas estas ideas ¿verdad? La sociedad y por eso estamos con los jóvenes justamente y es así y lo primero que te suelta con todo orgullo es y es que este trabajo no está hecho para cualquiera para la gente que no quiere triunfar para estas ideas retrógradas está hecha para la gente que quiere crecer o sea aquí hemos tronado mucha gente o sea hay mucha gente que no ha aguantado y se ha salido o sea esa gente no sirve y es como te lo presumen güey les mama decir que está tan mal organizado y que hacen tan mal las cosas que sus pinches trabajadores se renuncian y se van de ahí o sea en serio es güey pero me encanta porque siempre es en buena onda sí o sea es que es esto eh el que puede puede y el que no pues mejor para que lo intenta eh una nueva mentalidad o sea gente que sí quiere crecer y esa dime cuántos años llevas en el mismo puesto con la misma paga cabrón que el entrevistador oculte informaciones se reserve salarios horarios áreas involucradas ignorar la ley investigación íntima e intimidante por ejemplo embarazo fechas de periodo menstrual novio datos de tus últimas relaciones si eres sexualmente activa análisis sanguíneos no me jodas entrevistas sin estructura sin objetivo claro esto pasa bien seguido y te das cuenta que el RH es muy novato será 13 está muy jodida no me pasa por la mente que hay empresas que te pidan eso he sabido de estado civil y si piensas tener hijos pero periodo menstrual se mamaron no ma lo que sí he visto es que en algunas empresas están muy interesados en contratar en contratar gente que ya tenga hijos principalmente porque saben que son los que se la pelan o sea uno como sea tú puedes pasar hambre pero ya hacer que tus hijos pasen hambre pues no entonces buscan específicamente gente con hijos porque creen que son los que más les van a aguantar las chingas otros que son las chambitas peor pagadas buscan a gente joven sin hijos preferentemente solteros porque entienden que estas personas no han recibido ni un salario nunca en su vida entonces cualquier varo que les den ellos lo van a sentir como gran cosa también van a sentir que son más manipulables porque güey apenas están empezando en la vida entonces se van a hacer esta idea de que güey pues es que es normal que los trabajos te traten de la chingada y que tu jefe sea como tu papá te chingue te pegue pero te ignore ¿cuál han sido la peor y la mejor empresa donde han trabajado y por qué? en mi caso el peor lugar fue el metro de la ciudad mucho proceso burocrático instalaciones que se caen a pedazos mala paga y al final de todo me terminaron cepillando por un cambio de administración para que ellos me ticen a sus compas no si eso no pasa ¿cómo crees? jamás jamás nuestras instituciones están llenas de cabrones que nada más van a sentarse según en vivo no te contratan si eres divorciado y otras cosas así que cumplas con un estereotipo tradicional eso también está de la purga oye esquizo a mis 21 años he tenido como 5 trabajos y me critican mucho por eso pero la verdad solo me he movido por donde me siento cómodo pero la jefa me dice que debo ser estable no está chido estable eso les funciona a ellos pero no a ti o sea ellos te van a decir lo que ellos necesitan que tú seas pero no para ti es bueno moverse buscando los mejores trabajos posibles tú no les debes nada a esos cabrones pero la jefa te refieres a la mamá o a bueno ya es bueno o sea antes sí estaba chido quedarte en una sola empresa generar un chingo de antigüedad actualmente solo que sea una empresa muy confiable y donde todas las cosas estén bien es que si en mi pueblo hay un colegio donde para recibir niños les hacen terapia a los papás y están divorciados para que vuelvan qué mierda perdóname pero qué mierda jaja mi mamá pues lo mismo o sea eso servía para otras generaciones pero eso ya no sirve actualmente los conocidos que tienen los mejores salarios o sea mis conocidos que a los que les va bien en términos de pago son los que más se han movido los que más están cambiando y cambiando los que se han quedado en el mismo lugar la neta no les va chido ah te refieres a Magaly Chávez grupo empresa aján en wordera con una política de aumentos salariales de la verga literalmente siempre gana más alguien que viene de afuera alguien que va siendo promovido todo es para ayer tienes que estar al tanto de lo que se le antoja a los directores te quemas por el trabajo para darlo todo porque te dicen que eres dueño pero a la hora de los bonos aunque tú cumplieras con todo si a tu zona le fue mal pues te toca pura riata ya estaba en el área de fábrica me tocó arrancar la planta nueva en hidalgo en el área de envasado como encargado de algunas líneas empresa de la burger no se la recomiendo a nadie de lo mejor ha sido emprender aunque no es una empresa está chingón buscar y hacer cosas por tu cuenta no mames es la peor empresa del mundo yo estuve como preventa y supervisor de ventas la historia que tengo la gente no me la creía a un güey le dio un derrame cerebral por estrés vi que un gerente le dijeron a un supervisor que le besara los zapatos si no creía que lo corriera y lo hizo nunca tienen presupuesto según ellos no hay ni papel de baño ponle gasolina al coche de la empresa de Tulana ni plumas tienen un gerente hizo que una nueva que entró bien emocionada se fuera a vender aguas a la esquina de la casa de sus papás para humillarla para que sus papás vean el fracaso que es y le hacían comprar las aguas si no llegaba a la meta los gerentes metían gritos gritobisas tan cabronas e insultos tan personales que la gente se dilataba a llorar neta una vez por semana en frente de todos imagínate lo que te tienen que decir y la presión para que un adulto se suelte a llorar en frente de todos por la gritoniza las mierdas que te dicen mil historias la gente trabaja 16 horas los repartos se duermen en el camión porque no les da tiempo de irse a su casa ni a bañarse entonces se duermen ahí entran 6am y salen 1 de la mañana la gente se muere literal no puedo dejar de hablar mierda de esa empresa pinche ajá pinches belgas pinches brasileños dice Soriana no tiene malas prestaciones pero sus condiciones laborales son tristes a lo menos demasiada presión por cumplir con metas que no están a tu alcance vender boletos y si las alcanzas el bono el bono que te lo dan te lo quitan con el ISRR no mada wey algo que me pasaron de mi anterior trabajo justo cuando me fui acciones que no se permiten dentro de la empresa no se permite chatear en la computadora ni en el celular pláticas personales no no se permite abrir su correo personal no se permite recibir llamadas personales en el teléfono de la oficina ni el celular de empresa bueno eso hasta ahí está se entiende no se permite recibir llamadas personales solamente de carácter de externa urgencia externa urgencia bueno eso sí ya está jodido no se permite portar ropa deportiva ni tenis acompañado de cualquier vestimenta o sea no puede estar cómodo no ma no se permite tener conversaciones personales pues es que según yo a no ser que sea un uniforme no te pueden obligar eso no se permite tener conversaciones personales dentro de la empresa o sea no puedes wey que es esto una chamba o 1984 no se permite subir los pies en las patas de la silla ya que manchan y dan mala imagen o sea no puedes estar cómodo no se permite no se permite comer dentro de las oficinas solamente en el comedor bueno eso se entiende no se permite estacionar su automóvil en el estacionamiento de la empresa por 24 horas solo horario laboral no se permite poner música en su computadora ni celular no ma wey que horrible no se permite traer consigo su celular personal solamente el que les entregue la empresa y deberán de traerlo o sea wey imagínate dejas de existir o sea es como entrar en la cárcel o sea si pasa algo con tu familia te necesitan aunque sea una pregunta ya te la tú no existes wey por un momento entras a rapture por un momento entras a un mundo diferente dan seguro social no porque como te dije no es un trabajo es una prestación de servicios profesionales yo pongo los pasteles del cosco y usted tiene que ponerse en un crucero a venderlos en un horario de 9 a 5 pm de lunes a sábado y de cuánto es el salario te repito no es un trabajo es una prestación de servicios si bueno pero por prestación de servicios también tienes que pagar canijo te vas a llevar 15 pesos de comisión así que prácticamente detene de ti cuánto generas al día hay chavos que en un día se andan metiendo más de 500 de puras comisiones esto es básico el cabrón que no sabe nada de leyes y así digo yo no soy experto yo llegué a conocer gente que yo no tengo que pagar impuestos pues porque ahí me paga una empresa gringa y es no güey estás pendiente ahí sí es horrible o sea eso también debemos entenderlo también entre la gente entre la gente que no es rica hay gente que es bien verdad o sea muy jodida o sea muy explotador entonces debido a que tengo una recomendación interna y experiencia previa en la empresa en la empresa se me ofrece menos si ok o que está bien firmo el lunes es lo que se te ofrece tú eres libre de decidir lo que mejor te parezca como te dije si tu desempeño es destacable subes rápido ya dije que lo haré lol nos vemos el miércoles menos salario que otra persona en el mismo puesto y misma experiencia pero me encanta güey o sea es que es esto ya les dijo que sí y esto es pues sí pendejo o sea casi casi te latiguean o sea este güey le quitó el gusto de latiguearlo porque dijo pues vaya si lo voy a hacer también te tengo que recalcar canijo te tengo que decir que si eres una c***a o sea te tengo que recalcar que te estoy haciendo te la estoy jugando que te estoy ganando que te estoy haciendo menos o sea salario base 250 pesos diarios posibilidades de trabajar horas extras con paga grandes posibilidades de crecimiento tanto laboral como personal me encanta eso de crecimiento personal no gracias este prefería que mi trabajo se acabe en el momento en el que cruzo esa pinche puerta bonos de productividad que se pagan mensualmente 20 minutos al día de desconexión para tomar alimentos o descansar disculpe cuál es el horario se trabaja de lunes de 9 am 7 pm se cuenta con 20 minutos de descanso diario no 20 minutos de descanso o sea pero son 11 horas también no esto si es basura gente si es absoluta basura me da mucha risa eso de desarrollo personal pues si wey es como el guts después de pasar por el cochino infierno o en este caso tu pinche empresa como chingados no te vas a desarrollar profesionalmente wey como no te vas a desarrollar profesionalmente si te van a hacer mierda a nivel psicológico claro o sea si sobrevives o sea si sobrevives claramente pues vas a si terminas de sobrevivir claramente te vas a volver un maestro wey si te dieran servicios psicológicos o sea que te van a andar dando terapia y así si estaría bien ahí si te creo si te creo que vas a tener desarrollo si te creo que vas a tener desarrollo personal si ya ya para terminar creo que tocas contar la peor de todas y es que este es un caso real ocurrió en un copel este es absolutamente necesario y este pues obviamente no voy a hacer risa en lo más mínimo mueren incendios seis empleadas de tienda copel estaban encerradas ocurre que en algunas chambas en algunas tiendas al menos en este copel aquí ya según lo visto a veces te encierran en la noche y te encierran en la noche porque tienes que hacer inventario o sea te ponen a hacer inventario en la noche para que el día siguiente ya esté para que no para que no se puedan robar algo según ellos cierran la tienda les encierran con un candado o con llave entonces que pasó empezó justo un incendio aquella noche y no pudieron hacer nada el güey que traía las llaves pues estaba lejos o sea se fue terriblemente pues fallecieron estas personas y eso se sigue haciendo hay reportes de que eso sigue pasando en algunas tiendas de otra de otras de otras franquicias no sé si en copel no me consta de que te encierran porque es de vas a hacer vas a contar toda esta mercancía que tal vez cueste como tres mil baros toda la tienda cueste tres mil baros todo lo que hay en esta bodega pero si algo llega a pasar la neta es que esos tres mil baros valen más que tu vida es así absolutamente horrible entonces les recuerdo gente un dicho que dijo creo que una política dentro de 20 años los únicos que se van a acordar de todas esas veces que te quedaste horas extras en el trabajo no van a ser ni tus jefes ni tus compañeros no ellos no les va a importar los únicos a los que les va a importar y se van a acordar van a ser tus hijos tu familia empleado de call center en horario laboral y empresa los obliga a trabajar junto al de manera anónima los empleados de la empresa francesa teleperformance denunciaron que le negaron la atención médica a su compañero quien falleció en el lugar y también los obligaron a continuar trabajando gente es que esto ya es un nivel de alienación para terminar haciendo esto por un pinche salario o sea por un salario gente para terminar haciendo esto por un desgraciado salario algo tan atroz que parece algo que escucharías de un caso de guerras o de guerra o algo así imagínate lo que o sea esto es deshumanización absolutamente esto es la pérdida absoluta del valor de la vida humana el desprecio total y poner por encima el dinero y esto no es algo que esto es algo a nivel estructural porque lo que hemos estado escuchando una y otra vez en estas anécdotas es deshumanización que eres tratado como menos que un ser humano así de fácil y esto es simplemente llevarlo a otro nivel o sea esto no es lo raro esto no es extraño esto es simplemente llevarlo a otro nivel ¿me entiendes? no es como que haya 20 caminos y este sea uno de los 20 caminos no es que hay un camino y en este camino simplemente estos sujetos llegaron más lejos por dinero nada más o sea imagínate que tan mal tienes que estar para pues sí güey tú eres el encargado del espacio y decir este sujeto ya falleció pero no dejen de trabajar o sea no sé yo vomitaría gente de la mera idea es que la cosa es evitar que eso vuelva a ocurrir o sea si tú a esos dos jefes los metes a la cárcel pues está bien pero ese problema va a seguir el problema no fueron ellos dos el problema es esa el mismo sistema lo que te obligó lo que les la misma estructura de todo el cómo llegaron hasta ahí porque eso es algo organizado cuando trabajé en no sé qué este P llegó la supervisora y nos hizo con contó con mucha risa cómo una empleada se hizo del baño porque no la dejaban ir por estar en llamada y se fue llorando esa hija de su madre me ha amenazado con demandar por supuestas perjurias a la empresa no me jodas si también vi otra que era de que en un call center les quitaban las sillas y hasta que no vendieran lo suficiente pues no los dejaban sentarse si es que es esto o sea les reitero el problema no son estos dos jefes porque el jefe empieza siendo una persona común y corriente si habrá algunos que son más bastardos otros que son menos bastardos el punto es que en qué momento eso te da la autoridad y el poder y en qué momento terminamos aceptándolo porque vean si hay mucha gente que la verdad se ofende si se ofende cuando escucha que tú dices wey es que esto no está bien es que esto no debería de ser se ofenden se molestan creen que está mal no es un asunto individual esto es un asunto general de cómo funciona el propio sistema de cómo está puesto vaya en una empresa en Colombia las trabajadoras les estaba tocando comprar pañales porque les descontaban de nómina el tiempo que usaban en el baño se hacían en pañales para no ir queremos que esto cambie más que meter a la cárcel a dos de estos güeyes se necesitan leyes leyes y obviamente un estado que las cumpla porque pinches estados corruptos también pero se necesitan leyes para que estas cosas no ocurran y también por el lado ya más de la libre competencia y del mercado pues necesitamos que entiendan las empresas que es a través de una correcta organización del uso de la ciencia del conocimiento de las cosas que están comprobadas y no de los huevos perdónme que lo diga sino de los huevos de lo que crea el gerente o el dueño como es que se va a producir más aquí es por donde lo quieras ver esto no funciona seas de izquierda seas de derecha si una empresa tiene que destruir uno de sus principales pilares que es la fuerza de trabajo para poder subsistir esa cosa está destinada a morir está destinada a colapsar o la única razón por la que no colapsa es porque está colapsando a personas y eso perdóname pero así en administración básica creo que puedes abrir libros de administración y te va a decir que eso está mal que eso no sirve y hablando en el sentido y esto lo puedes decir en el sentido humano y en el sentido más perro capitalista del mundo bueno gente cuídense mucho gracias chila clippers por quedarse en este chila clip que tristemente termina algo turbio pero creo que es bueno darle seriedad a algunas partes de esto y las otras pues reírse no reírse para hacerlo menos sino reírse porque la risa es la herramienta que tenemos las personas para lidiar con las cosas más jodidas de la vida muchas gracias gente de verdad